Muy bien, se confirmaron 17 nuevos casos de COVID-19. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, fueron diagnosticadas 451 personas con la enfermedad. De ellas, 206 se recuperaron y 7 fallecieron, por lo que hay 238 personas en este momento con el virus. El Sistema Nacional de Emergencias presentó un visualizador sobre los datos epidemiológicos del coronavirus en Uruguay que se actualizan diariamente. Ahí lo estamos viendo, exactamente. Ayer ya estaba en prensa y ya lo podías vos ir viendo. Está bueno, ¿no? Es interesante. Uno puede ir... Bueno, tiene toda la información allí, ¿no? Claro, vos tenés los casos por departamento, la cantidad total de test. Que se hicieron. Están ordenados por casos a la derecha, que está pasando en el resto del mundo también. Y a veces no vale mucho compararse, porque en realidad son tantos los habitantes de otros países con referencia al Uruguay, pero bueno, son datos a tener en cuenta. Por supuesto que sí. Con respecto a los efectos del coronavirus en el mercado laboral, en la primera semana de abril, el Banco de Previsión Social recibió 37.083 solicitudes para el subsidio de desempleo, según los datos difundidos por el país. En promedio, el BPS solía recibir cada mes unas 11.000 solicitudes. Los pedidos en la primera semana de abril representan un 43,09% de las recibidas en marzo, desde que se decretó la emergencia sanitaria, que fueron 86.044 casos. Para que el COVID no se superponga con la gripe, el Ministerio de Salud Pública enfatiza en la importancia de la vacunación. Este año se compraron casi el doble de dosis que el año pasado. En la primera semana de la campaña se inmunizaron cerca de 25.000 personas por día. A partir del lunes, las personas de riesgo podrán agendar en hora en el vacunatorio a través del 0800-4567. Estas semanas estarán dirigidas a asmáticos, pacientes con EPOC, fumadores, obesos severos y personas con cardiopatías congénitas. Recordamos que se va a vacunar por sectores y paulatinamente, digamos, a toda la población y que finalmente se va a abrir al público en general la vacuna. Así que no desesperar, por favor. La Intendencia de Montevideo comenzará este sábado a fumigar la ciudad. Este fin de semana iniciará la desinfección en el municipio B, que incluye los barrios Palermo, Cordón, Parque Rodó y Tres Cruces y luego se extenderá al resto del departamento. El énfasis estará en lugares públicos donde se producen aglomeraciones de personas como ferias y paradas de ómnibus.